Es un partido duro, luchado, donde seguramente merecimos un poco más. Quisimos ser valientes a buscar el partido adelante y bueno, una desconcentración en el último minuto nos pasó factura. Creo que la lección de hoy es que tenemos que ser eficaces a la hora de poder crear nosotros las opciones, porque si no el equipo rival puede tomar fuerza y una desconcentración como la del último minuto nos pasa factura. Nos sorprendió el Bois, el nivel del Bois, porque no venía obteniendo buenos resultados, tenía solamente cuatro puntos. Bueno, sabíamos que hoy necesitaba el resultado, iba a ser un rival muy complicado, que el local iba a querer sumar como todos. Y a pesar de eso salimos a jugar nosotros también de la mejor manera, fuimos a buscar el partido, nunca nos metimos atrás. Felicitarlos a los del Bois también porque se están jugando su campeonato, tienen un gran entrenador como Sanguinetti. Y bueno, nosotros a seguir corrigiendo los errores que se han dado para seguir sumando. No nos desenfocamos en realmente lo que venimos haciendo, pero tenemos que seguir luchando si queremos mantenernos ahí. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos también con David Dioses, el mediocampista del Deportivo Garcilaso. David, ¿qué nos dices del partido? ¿Qué opinión consideras justo el resultado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que un sabor amargo, ¿no? Bueno, esto nos va a servir bastante para aprender en los errores, pero bueno, falta muchísimo y vamos a ir partido a partido, pero bueno, nos vamos con un sabor amargo. ¿En qué hay que mejorar? En los errores, en los errores personales de cada uno. Creo que uno se va a ver siempre en los partidos que pasan, pero bueno, de eso se va a aprender y esta semana vamos a trabajar de la mejor manera para llegar bien a la siguiente fecha. En iras generales, ¿cómo analizas hasta el momento la campaña? Muy bien, muy bien. Es un equipo que recién ha ascendido. Todos somos nuevos, pero bueno, vamos a seguir para adelante. Es un equipo muy humilde y vamos a ir partido a otro partido. Presidente Tristán, estamos para ovación en vivo. Y en Tito, ¿qué buscó usted con los cambios? Presidente Tristán, capaz, entró Dioses también, entró Tito. Capaz, Tito pudo haber ingresado antes. Tito le dio otra fisonomía al ataque de ustedes. No, bueno, eso... Nosotros al realizar los cambios quisimos ser más ofensivos, buscar el resultado, queremos empatar. El tema de los momentos es algo indescritible, porque no podemos hablar de lo que puede o pudo, porque no se maneja la vida así. Quisimos ser ofensivos, como lo dije. Lastimosamente en el último minuto nos costó el partido por una desconcentración, pero también pudimos haberlo liquidado y seguramente estaríamos hablando de otra cosa ahorita. Pero bueno, esto está, ya se dio, ahora corregir, seguir pensando en lo que viene. Este es un equipo en construcción, es un equipo nuevo, donde la idea está cayendo bien, pero todo equipo nuevo toma un proceso para poder adquirir la idea al 100% y estamos en ese camino nosotros. David, desde la derrota también se sacan enseñanzas, se sacan conclusiones. Hoy, Calo Hondo, el resultado en el equipo pensaba que este partido era para ganar. ¿Y cuál es el análisis que hace el balance de la campaña de Garcilas? Bueno, la verdad que como dije hace un rato, no es un sabor amargo, pero bueno, ya están, como dice el profe. Ahora hay que pasar la página, ahora faltan muchísimos partidos por recorrer. Este equipo viene con una humildad tremenda y vamos a seguir así. Profesor Tristán, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo Combe de América Televisión. ¿Le da temor perder esta fecha a la punta? Más allá de que la tabla está un poco distorsionada, pero bueno, Alianza juega el domingo y de ganarle a Huancayo, tomaría el primer lugar. Bueno, este arranque del campeonato, ya lo dijiste, ha sido complicado, accidentado. Sí, seguramente hablaríamos de un inicio, seguro que todo lo que está aquí nadie daría un sol por el equipo, un comienzo. Ahora, con seguridad, con buen arranque que hemos tenido, seguramente las ilusiones crecen. Pero nosotros no perdemos la brújula ni la orientación de qué somos, cómo estamos y qué es lo que tenemos que hacer partido tras partido. Esto nos sirve a nosotros para seguir mejorando, en algún momento seguro iba a llegar. No recuerdo un equipo peruano que haya podido ser campeón invicto a lo largo de los años. Esta derrota no va a salir para seguir mejorando. Y con la misma humildad de siempre, ya lo dijo Dioses, es un equipo humilde, un equipo noble, que quiere hacer las cosas bien y en base a eso seguramente iremos mejorando. David, justamente cómo mantener esa buena racha, más allá de la derrota de hoy, cómo la toma el grupo y cómo mantener justamente los buenos resultados. Obvio que estamos molestos por la derrota que fue al final, la verdad, pero... Como digo, siempre vamos a trabajar con la misma humildad que tenemos, partido tras partido, fecha tras fecha. Sabemos a qué rival nos habíamos enfrentado ahora, pero bueno, a seguir para adelante, que esto falta muchísimo. ¿Qué tal, profesor Roberto Tristán? Ernesto Maceo para Vez Radio. Seis partidos jugados, cuatro victorias, un empate ante Cristal y hoy una derrota ante Pro Boys en el Iván Elías Moreno. ¿Cuál es su balance de partido Garcilaso hasta la fecha? Y el próximo partido es ante Manucci. ¿Qué espera ver del próximo encuentro? Bueno, el balance es positivo hasta ahora, hemos tenido un buen arranque, pero nosotros, bueno, yo y se lo transmito a los chicos, esto es una maratón en realidad de la Liga 1, ¿no? No importa el arranque, sino el remate, y estamos preparándonos para eso, para lo que viene más adelante, acabar de la mejor manera, estructurado. Lo que queremos es un equipo sólido y a partir de ahí seguramente iremos buscando nuestros resultados. Pero hoy por hoy, como lo dije hace un momento, este es un equipo en construcción y como todo equipo en construcción seguramente toma un tiempo, pero estoy seguro que vamos a llegar al pico de rendimiento que queremos. Esto aún todavía no es el pico de rendimiento del equipo y seguro con el correr de los partidos llegaremos a donde queremos, ¿no? Muchas gracias.